Hola gente, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a construir una lista infinita que nos puede servir para cualquier tipo de proyecto. Este tipo de listas son muy utilizadas, por ejemplo, en las aplicaciones de redes sociales, donde cuando nosotros llegamos al final de la lista, automáticamente se cargan más datos para seguir navegando. Vamos a ver que utilizando Provider se puede hacer de manera muy simple, con cosas que ya hemos visto en otros capítulos. Así que sin demorarnos más, vamos a poner manos en el código. Lo primero que vamos a hacer es instalar la dependencia de Provider, que al momento de grabar este video es la versión 3.0.0. Abrimos el archivo abspec.yaml y ya agregamos nuestra dependencia en la sección de dependencias. Luego hacemos un Package.sget para tener configurado el paquete. Lo primero que vamos a hacer es trabajar un poco en la interfaz de cómo vamos a mostrar los datos y después vamos a ver qué vamos a mostrar. Queremos una lista, por lo tanto vamos a usar la ListView. Y de la ListView vamos a usar el Builder. ¿Por qué el Builder? Porque no sabemos de antemano cuántos elementos tenemos, por lo tanto los tenemos que ir creando a medida que los vamos agregando. Este Builder recibe dos parámetros, un contexto y el índice del elemento a crear y debe retornar un widget. Adicionalmente necesitamos decirle a la lista cuántos elementos tenemos y vamos a empezar que tenemos cero elementos. Cada uno de los elementos vamos a utilizar la clase que ya conocemos que se llama ListTile, que nos permite crear un ítem de una lista de manera muy fácil. Y por el momento simplemente vamos a mostrar el índice de ese elemento. Vamos a ejecutar esta aplicación y tenemos una aplicación vacía, por lo tanto vamos a utilizar un Scaffold para tener un poco de formato. Ahí va un poco mejor y agregar 10 elementos. Ahí vemos cómo tenemos nuestros índices de 0 a 9 agregados en la lista. Lo que debemos hacer ahora es crear alguna estructura que nos permita manejar el estado de nuestra aplicación. Por lo tanto vamos a crear una nueva clase que se llame DataState. Esta clase queremos que tenga varios atributos. Por un lado queremos un valor booleano que nos diga si estamos cargando datos o no, que empiece en falso. Por otro lado queremos un atributo que nos diga cuántas páginas hay de datos y queremos saber cuál es la página actual. Adicionalmente vamos a querer tener una lista con nuestros datos. Por simplicidad vamos a suponer que nuestros datos son de tipo entero. Y vamos a crearla como una lista vacía. Ahora utilizando Provider podemos empezar a conectar este nuevo estado con el resto de la aplicación. Para poder construir nuestra interfaz vamos a tener que responder o enterarnos más bien cuando cambia nuestro estado. Es decir, cuando recibimos nuevos datos. Por lo tanto nuestro estado lo vamos a crear con el Change Notifier. Como ya hemos hecho en otros casos. Este Change Notifier depende de la librería de Material. Lo que nos va a permitir esto es utilizar el Change Notification Provider. Vamos a importar nuestra clima de Provider. Y crear, antes de crear nuestro demo, un Change Notification Provider. Este Provider, además de un Child, recibe un Builder. Y este Builder recibe un Contexto. Y con ese Contexto tiene que ser capaz de construir una nueva clase de nuestro Data State. Ahora podemos venir a nuestro Scaffold y consumir nuestro estado de manera que se construya la interfaz de nuevo cada vez que cambia el estado de nuestra aplicación. Este Consumer recibe un Builder, cuyos parámetros son un Contexto, un Data State, que es el State Actual, y un Widget, que es el Child. Y esto tiene que retornar un nuevo Widget. Ahora, por nuestro Value, podemos saber cuántos ítems tenemos y podemos crear un Widget que tenga el índice y el valor asociado a ese índice. Reiniciamos la aplicación y ahora tenemos una lista vacía. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear nuestros datos. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es cargar nuestra primera página de datos. Y eso lo podemos hacer en nuestro constructor de nuestro estado. Podemos llamar a nuestra función de Load First Page. Esta función va a ser del tipo Async porque se supone que es una función que, por ejemplo, va a acceder a un Web Service o va a tener un archivo de disco. Por lo tanto, no queremos que interfiera con el thread principal de dibujo de la pantalla. Y lo que vamos a estar haciendo es crear elementos al azar. Vamos a crear, por ejemplo, de a 20 elementos. Para cada uno de estos elementos vamos a elegir un valor aleatorio y lo vamos a agregar a nuestra lista de ítems. Vamos a elegir un valor aleatorio entre 0 y 100. Vamos a decir que, además, tenemos un total de 5 páginas y vamos a decir que nuestro Current Page es igual a 1. Y el es Loading y lo vamos a poner en falso. Si salvamos y reiniciamos la aplicación, vemos que ahora tenemos una lista con 20 elementos desde el 0 al 19 y cada uno con un valor aleatorio. Pero lo que nos está faltando, como llegamos al final de la lista, quisiéramos ver el spin de Loading para decirle al usuario que estamos cargando otra página. ¿Por qué estamos cargando otra página? Y porque estamos en la página 1 de 5 recién. Para lograr eso, lo que deberíamos hacer es chequear si hay más páginas por cargar. Entonces, it is Loading, querríamos preguntar si el Current Page es menor al Total Pages. Para empezar, como 1 es menor a 5, esto va a ser True. Entonces, podemos preguntar si estamos cargando. Tenemos la cantidad de elementos más 1 y, en caso contrario, solamente la cantidad de elementos. Ahora, este índice se puede ir fuera de esta lista. Por lo tanto, vamos a preguntar que si Index es mayor o igual a la cantidad de elementos. Lo que vamos a hacer es devolver un Circular Providence Indication. Es decir, si nos pasamos del final de la lista de ítems, vamos a mostrar el Loading abajo del todo. Salvamos. Y ahora, cuando llegamos al final de la lista, vemos el Indication, aunque se ve mal. Vamos a centrarlo. Y ahí se ve un poco mejor. ¿Sí? Y con esto, estamos diciendo al usuario que estamos cargando una página. Lo cual no es del todo cierto, porque no estamos haciendo nada. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es una manera de saber que llegamos al final de la lista. Para eso, vamos a tener que manejar un controller propio para la lista. Y vamos a necesitar convertir este widget en un StateFoodWidget. Podemos definir un ScrollController e inicializarlo en el InitState. Además, se lo vamos a asignar a nuestra ListView para que lo utilice. Una de las cosas que podemos hacer con este controller es agregarle un Listener, que vamos a decirle que es un método que se llame onScrollUpdate. Y este método lo vamos a crear dentro de nuestra clase. Cada vez que scrolleamos la lista, este método se va a llamar y vamos a poder leer cuánto es la posición del scroll. Vamos a reiniciar la aplicación, porque hicimos un cambio de widget. Y vamos a ver que cuando vamos scrolleando, vamos viendo ese valor. Y ahora lo que queremos detectar es cuándo llegamos al final. Para eso, vamos a tener que conseguir una variable que sea cuánto es lo máximo que podamos scrollear. Eso lo podemos sacar del atributo Position, que tiene un atributo que es el MaxScrollExtend, que es cuánto es lo máximo que se puede scrollear. Y vamos a sacar la posición actual, que lo vamos a sacar también de este mismo objeto y pedirle la cantidad de píxeles que actualmente se scrollearon. Si imprimimos estos dos valores, podemos ver que el máximo es 358 y el otro valor va creciendo hasta llegar a ese número. Para estar seguro, podríamos empezar un poco antes. Por lo tanto, podemos decir que si el currón scroll es mayor al máximo menos un valor de 100, por ejemplo, que llegamos al final. Salvamos y reiniciamos la aplicación. Y ahora sí, cuando vamos scrolleando, en algún momento aparece el mensaje de llegamos al final. Como pueden ver, aparece muchas veces. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esta detección se puede dar varias veces y eso puede influir en cuántas veces lanzamos una petición a un servidor. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de eventos. Sabemos que llegamos al final. Por lo tanto, vamos a tener que conseguir nuestro estado utilizando el Provider. Ya que tenemos el Provider, lo que vamos a hacer es llamar a un mensaje que se llame Load Next Page. Que obviamente tenemos que crear este Load Next Page. Obviamente también va a ser asincrónico y también va a crear 20 elementos aleatorios. Primero vamos a incrementar la página actual en 1 y si la Current Page es menor a Total Pages, significa que podemos cargar datos tranquilamente porque todavía no llegamos al final. Vamos a volver a calcular nuestro isLoading y nos estaría quedando la necesidad de saber que estamos cargando datos de Internet para no disparar más de una vez en la petición al servidor. Entonces, cuando entramos al mensaje, vamos a decir que estamos cargando cosas y al terminar vamos a decir que no estamos cargando nada. Lo que nos faltaría ahora para simular una petición a Internet es agregar un pequeño Delay acá. Como agregar un Delay no es fácil, lo que vamos a hacer es agregar un Future. Este Future vamos a decirle que retorne un Future que tenga 5 segundos de Delay. De esa manera, nosotros podemos hacer una Wait sobre esa función de Delay y tener una pausa de 5 segundos. Lo que va a pasar entonces es que el isFetching se va a poner en True, se va a actualizar la página, se va a agregar valores, y cuando termine eso se va a esperar durante 5 segundos, y luego se va a poner el isFetching igual a False. Lo único que nos queda es notificar a los listeners para que se redibuje la pantalla. Si en algún momento este Delay se está ejecutando y se llama de vuelta al Load Page, lo que tendríamos que hacer es ignorar directamente ese llamado, y si estoy en isFetching, hacer simplemente un retorno para evitar que esto se ejecute dos veces. Reiniciamos la aplicación y vamos a imprimir acá un mensaje para darnos cuenta cuando se terminó de cargar la pantalla. Reiniciamos nuevamente y empezamos a escrolear. En algún momento vamos a ver el Loading. Ahí se debería haber disparado nuestro Load Next Page, y en 5 segundos apareció el Print, y vean que desapareció el Loading, y apareció un elemento número 20. Entonces, si sigo scrolleando, voy a ver otro Loading, y en 5 segundos va a desaparecer, y va a aparecer el ítem 40. Me voy hasta el final, tengo otra página, y me queda la última, que es la quinta, y ahora al llegar al final, ya no veo el Loading, porque no hay nada más que cargar. Me estaría faltando un chequeo para ver que no esté pidiendo páginas de más, pero como pueden ver, tuve una lista que se fue creando a medida que iba scrolleando. La lógica es muy simple, lo único que hay que hacer es reemplazar esto, por cualquier cosa, que cargue de internet, y con muy poca lógica, de un scroll controller, y una list view, podemos tener una lista infinita, que vaya cargando datos de manera asincrónica. Vamos a completar, el caso este especial, y vamos a preguntar, que si el current page es mayor o igual al total pages, que tampoco haga nada. Reiniciamos la aplicación, y ahora sí, tenemos la primera página, cargamos la segunda, cargamos la tercera página, cuarta página que cargamos, quinta página, bien, no estamos cargando la quinta, porque tenemos un error acá, tiene que ser menor o igual, porque empezamos de uno, no de cero, por lo tanto si salvamos, vamos a cargar de vuelta todas las páginas, y comprobar que ahora sí cargamos la quinta página. Deberíamos llegar hasta el ítem 99, porque son cinco páginas de 20, ¿no? Última página. Ahora sí, tengo el ítem 80, y llego hasta el final, y ya no cargo más ítems, porque se me acabaron. Así que bueno gente, eso va a ser todo el episodio de hoy, un poco más corto de lo de costumbre, estuve un poco complicado, con cosas de la vida, espero que les sea útil, es muy simple hacer listas infinitas, cargando datos desde internet, utilizando el scroll controller, y la librería de provider, espero que lo puedan aplicar en sus aplicaciones, y cualquier consulta, déjenmela en los comentarios. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita, y compartir el video. De ella muchas gracias, y hasta el próximo video. ¡Gracias!